Muy buenas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Battlefield 3, vamos a jugar Conquista Operación Firestorm con Raúl2457, presentes el señor Raúl Atención, que lo que hemos sido tomado, esta vez hemos ganado, que él esté en cambio Dale Objetivo neutralizado, cambio Vamos a hablar por los aires Atención, el objetivo ha sido tomado, un gran trabajo soldado, cambio A todas las unidades, atención, ahora controlamos todos los objetivos, repito, ahora controlamos todos los objetivos, cambio Tengo misilitos, tengo misiles bonitos Atención, que hemos tenido los objetivos, cambio Buen trabajo, hemos tomado el objetivo, cambio Atención, ahora controlamos todos los objetivos, buen trabajo equipo, sigamos así, cambio Ah ¿Hasta ya? No Atención. Objetivo perdido. Cambio. Atención. Atención. Hemos tomado el objetivo. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Seguid así, chicos. Si continuamos así, pronto podremos ir a casa. Atención. Hemos avistado un soldado anti-tax que encuentra en orden. Ir con cuidado. Repito, ir con cuidado. Cambio. Primera vez que duró tanto en el aire. Generalmente tomo un jet y al suelo, al tiro, si no me disparan y cago. Generalmente yo hago con algún palo o alguna hueá así. No hay que tener un ritmo de enero de mi voz. Pero no hay que tener un ritmo de enero de mi voz. Lo que intentaremos hacer es que no tienen derecho. Pero tenemos un buen rato. Choco, choco Ah, pelota de mierda Suelo Bueno decimos, ni una huella he ganado Ugo, he ganado No se, no se, no se, no se, no se, no se Mira ahi dice 20 Dura 66 minutos la ronda Ah, pelota 1 hora, choco Eh Vamos a volver a tiro Ya Vamos a dejar esta parte hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Colter y les digo A